Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y en esta ocasión vamos a ver si actualmente sirve utilizar el personaje de Oto en este 2024. Vamos a descubrir el potencial de este personaje, así que chicos y nada más, ¡comenzamos! Chicos, comenzamos el video con lo que sería el personaje de Oto, un personaje que ya tiene muchísimo tiempo que ha salido. De hecho me sorprendió porque cuando estuve buscando más o menos una idea de cuándo pudo haber salido, tenemos que el tráiler promocional del personaje está saliendo, o más bien salió el 1 de noviembre del año 2021. Prácticamente ya tiene más de 3 años este personaje y yo realmente recuerdo como si fuera sido hace tan solo un año, pero ya tiene 3 años este personaje. Ahora, ¿cómo funciona su habilidad? Su habilidad nos dice que cuando derribemos a un enemigo va a marcar y ralentizar a lo que serían los enemigos en un rango de 20 metros con una duración de 4 segundos. Ahora vamos a ver un ejemplo claro del funcionamiento de esta habilidad. Derribamos a ese enemigo, marca al enemigo cercano, lo ralentiza y lo cual de cierta forma sí nos da una ventaja. Así que en ese aspecto está bien y recordemos que es una habilidad que no maneja enfriamiento. Ahora, por otro lado, tiene una, pues vamos a llamarlo así, beneficio extra, que si nos derriban con este personaje equipado, el enemigo va a sufrir de los mismos efectos así como sus compañeros de equipo. Entonces, tanto nosotros derribemos, tanto nos derriben, los enemigos van a sufrir de estos efectos. Ya que vimos cómo funciona, ahora la cuestión es si vale la pena. Creo que va a depender mucho y ese es el punto más importante en qué modo lo juegues. Porque si piensas jugarlo a lo mejor en el lobo solitario o en el bachler royal de forma individual, simplemente la habilidad no te va a funcionar. Porque para que funcione necesitamos derribar a enemigos y para que la marcación y el hecho de que se ralentice, pues funcione, obviamente tienes que, o el enemigo más bien tiene que tener, pues compañeros de equipo. Mínimo en dúo tienes que estar jugando y lo más recomendable sería en escuadra. Si nosotros jugamos en escuadra, en el bachler royal, sí te puede funcionar hasta cierto momento, pero al ser entornos más grandes, es muy poco probable que en ciertos momentos esos 20 metros sean funcional. Entonces, si bien, como mencioné, sí va a haber momentos en los que te puede funcionar, por el gran entorno, porque a veces los equipos están un tanto separados, no considero que sea lo más óptimo. No es lo mismo ahora el bachler royal a lo que sería lobo solitario, que en lo que sería el modo dúo creo que te puede funcionar un poquito más, pero desde mi punto de vista, lo más óptimo, sin lugar a dudas, el personaje de Otto, donde se le puede sacar un poquito más el potencial, sería en duelo de escuadras. Donde el entorno es un poco más pequeño, los enemigos tienden a estar un poco más cerca y es más probable que cuando derribemos a un enemigo, haya otro cerca en un rango de 20 metros, que también se vea ralentizado, marcado, por lo que sería esta habilidad y sufra de esos efectos. Siendo aquí, creo que donde le podemos sacar mayor potencial a este personaje y donde, sin lugar a dudas, yo puedo recomendar que lo utilicemos. Ahora, ¿con qué personajes podría hacer sinergia este Otto? Creo que, teniendo en cuenta la habilidad que tiene, tanto de marcación, tanto de ralentizar a lo que serían los oponentes, es, yo a lo personal opto por combinarlo con personajes de velocidad de movimiento, ya sea Log, ya sea Tatsuya, Luna o Dasha, los cuales podemos sacar el potencial cuando realitizamos a lo que serían los enemigos, pues nosotros tener ese plus de velocidad de movimiento. También me gustaría combinarlo, o a veces me gusta combinarlo un poquito con lo que será el personaje, en este caso de Debbie, Y, ¿por qué no con Maru? Debido a la marcación que nos maneja el personaje de Otto, pues se complementa bastante bien con este daño extra del 5% con el personaje de, en este caso, Maru. Entonces, creo que son combinaciones interesantes a tener en cuenta, o personajes interesantes. También aquí podemos incluir a lo que sería esta fórmula, la personaje de Shiny para estar derribando constantemente. Entonces, creo que está cool, ¿saben? En ese aspecto me gusta. Ahora, como puntos positivos o negativos, tenemos que puntos positivos. Ralentiza a los enemigos cercanos, así como los marca, siempre y cuando estén dentro de ese rango de 20 metros. Creo que estos beneficios, valga la redundancia, son muy benéficos para lo que sería el equipo, por lo cual, para duelo de escuadras, está muy cool. Además de que, debido a los efectos que tiene sobre los enemigos, considero que es un personaje que lo podemos combinar bastante bien con las habilidades antes mencionadas en cuanto a velocidad de movimiento. Ahora, como puntos negativos, podemos decir que posiblemente para un enfrentamiento 1 vs 1 no sirva porque los efectos de Otto son posterior a que derribamos a los enemigos. Ahora, eso hace que no pueda servir en el modo solitario o en lo que sería Battle Royale, ¿vale? En ese aspecto. Yo considero que, si bien tiene un poco rango 20 metros, a lo mejor si le aumentaran otros 10 metros estaría un poquito más cool. Y que esta habilidad, de cierta forma, puede ser, pues, un poco contrarrestada contra habilidades como A124, que ya lo sabemos, y que, por otro lado, habilidades como Joseph, pues, pueden contrarrestar lo que serían estos efectos disruptivos, ¿vale? Así que, chicos, a maneras de conclusión, ustedes en la cajita de comentarios háganme saber si para ustedes creen que este personaje vale o no vale la pena. Desde mi punto de vista, yo creo que este personaje sí vale la pena a lo mejor probarlo, utilizarlo un poco. A mí, en lo personal, sí me ha dado buenos resultados, sobre todo cuando lo combino con habilidades de velocidad de movimiento, ya sea Tatsuya, ya sea lo que sería Log, un poco de lo que sería Luna o Dasha, creo que tenemos una combinación muy interesante, o podremos hacer muchas combinaciones de habilidades que estas, sobre el personaje, los estaré subiendo en próximos días. Ahora, obviamente, no es un personaje para todos, porque, como ya vieron, en lo que serán los puntos positivos o negativos, sí tendemos a encasillar este personaje, sobre todo en la modalidad de duelo de escuadras, por los beneficios que podemos estar obteniendo aquí, sobre lo que sería a lo mejor otras modalidades, como Lobo Solitario o lo que sería el Bacleroyal. Aún así, sí es un personaje que tal vez no sea el mejor, pero sí puedo recomendarlo a que le den una oportunidad. Al final de cuentas, pues la vida es probar y, quién sabe, tal vez les termine gustando este personaje. Ahora, esa es mi opinión, ustedes en la cajita de comentarios háganme saber la suya, y sin nada más, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!